¿Cómo va el negocio Miki? Ah bien Don Chuy Qué alegría vender ¿Le está yendo bien el negocio? Aquí tengo unos anotes que la gente ya me apuntó ¿Y usted va a dar las notas? Sí, yo le entregué las notas Esas son las líneas que me dejaban en el colegio Debo hacer la tarea Debo empezar mi horario de clase Porque yo comía la clase Mira la letra La letra La letra de bachiller La letra de bachiller La letra de bachiller Son dos platos de papas Dos licuados y uno de pasteles Bueno bicho hoy Tenemos unos invitados especiales No son especiales, de casos especiales No son de la locación No es que sí, sí para la locación Entonces por acá están Ellos No, no es esa cosa Ellos son el salvador mi gente verdad Entonces bienvenidos Bienvenidos aquí con los bichos pueden pasar adelante que aquí estamos cuando ya no hay en qué palo colgarte la pega de la pega de la pega de la pega no es que el camarero agarra de todo el camarero agarra de todo el camarero agarra de todo los de chacuates el camarero agarra de todo ya ves De culebra para arriba, de culebra para arriba, de lombrices para arriba, de culebra para arriba. Vamos por acá. Entonces bienvenidos aquí, disculpen la distracción, pero nos urgía eso. Entonces creo que... No, no tanto. Ustedes se pueden presentar con nombres si quieren o con apodos como... Vamos a empezar de aquí, creo que varios ya lo conocen. Él se llama Ronaldo. Joana. Jennifer. Yo conocido como Peter y me llamo Edgar. Edgar, alias Peter. Yo Álvaro. Álvaro, alias Chino, que si ya sé. Cristian. Cristian. Alias no sé. Alias no sé. Evelyn. Marielena. 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 Scarlett. 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 Y Gerardo. Y Gerardo. Alias Coyunda para nosotros. Entonces, ellos son El Salvador mi gente, tienen un canal en Youtube que se llama el Salvador mi gente. o sea nosotros los conocemos aquí entre todos y pues ahí están luchando ya hace como unos 6 meses como 6 meses entonces cuando se suba este video vamos a poner el link aquí del canal de ellos y todo el que le guste el contenido que se vaya a apoyar los que están luchando también así es se pueden suscribir ir a visitarlos de vez en cuando igual a veces hay cosas interesantes que siempre se suben entonces a veces hay cosas no muy interesantes pero igual a todos se les da gracias porque unos visitan un día otros otros entonces todos son parte de la familia de cada canal y igual nosotros agradecemos también a los 53 mil suscriptores que siempre están pendientes ahí y y no puede faltar va al salvador 4k que son descendientes somos descendientes del oficial salvador 4k entonces ahí les pedimos que si pueden apoyarlos a ellos aquí va a estar la descripción del canal el salvador mi gente y ahorita vamos a tener un convivio aquí con ellos pues van a ser parte también de lo de esta bicho bicho queo bicho ayuda bicho ayuda entonces ahí estamos y bienvenidos nuevamente gracias y manos a la obra ahí estamos ahí estamos hoy acá y nano se pueden presentar ustedes también bien ah ok no huevitas Hola, hola. Hola, Don Pei. ¿Se le puede hablar? Se le puede hablar. ¿Se le puede hablar? ¿Se le puede hablar? Mi abuelito, mi abuelito. ¿A Don Pei le puede hablar? Me disculpa, me disculpa. Me disculpa, me disculpa. ¿Para qué? Para poner allí. Vaya, niños. Entonces ahí estamos nuevamente. Reitero que... Los bichos 4K. Los bichos. Los bichos 4K. Entonces nuevamente ahí... A veces se sube contenido que no a todas las personas les gusta, pero igual... Para todos hay. Hay contenido para todas las personas a su preferencia. Ajá. Que es la actitud a este... Presentar... Presentar contenido para todos, para niños, para adultos, para personas que les gusta el deschongue, para personas que les gusta ayudar, para personas... O sea, para todos. Para todos. La idea es que haya para todos. Ajá. Entonces... Si no les gusta, tampoco es malo hablar del prójimo. Si no les gusta, tampoco es malo hablar del prójimo. Igual, como dijo aquel... Si no les gusta, tampoco es malo hablar del prójimo. Ajá. Yo quiero uno. Porque esto cuesta. Como se han dado cuenta, ya son seis meses. Y... Es duro. Eh... Gracias a Dios. Y también a todos los suscriptores que apoyan. Que apoyan en todo. Porque... Se suscriben. El canal va siendo un poco más popular. Las vistas igual... Eh... A veces las ayudas bastantes apoyan. Igual nosotros... Como canales... Tratamos la manera... De que todos tengan de dónde... De qué ver. O sea... A veces a algunos no les gusta un contenido. Pero hay otro que es del mismo canal. Y es contenido bueno. Que es de preferencia. Entonces... No todos tienen lo mismo... El mismo pensamiento. Igual que nosotros. Entonces... A uno le gusta un contenido. Por lo menos de ayuda. Que es lo que más les gusta hacer. A algunos el relajo. Algo otro es otra cosa. Y así hay para todos. Entonces... La idea es que sea para todos. El contenido para niños, adultos... Lo que sea. Y así que... Aquí estamos en esta... Ayuda. Y aquí tenemos a El Salvador mi gente. Bienvenidos. Un par de viejos. Se hace de viejos. Y un par de viejos. Un par de viejos. Se ha quedado algo en el anote. ya hay pasteles a echar los van papas ahorita solo solo la familia nano que va a disfrutar solo tu familia va a disfrutar ahorita no dejen que vos has pagado para todos ellos para los borjas para los borjas dije Miki Miki dice verdad Miki que Miki va a desquitar todo lo que vos pongas Miki paga el negocio es Miki el que sufre cuerpo mate yo se ve que recibo la plata el negocio a mi y por eso andas la protección por eso andas la protección por eso es nueva seguridad papá le dijo la seguridad dale dame un amigo miki yo quiero uno pero con poco azúcar de galleta no quiero uno de galleta no quiero uno de la madre justo dije la Jessica que no lo diga que no lo quieren con azúcar sino que sale está fuerte el humo como les voy arriba julito como les vaya arriba pesado lo lo veo algo débil lo veo algo débil ya has tomado la vitamina que tiene el camaro y ave ah inyección de caballo inyección de caballo de tomate de tomate de tomate de guarica de guarica igual de guarica también va con guineo ajá con azúcar vamos espere me estoy grabando la leche para sacar los dios es que el de galleta es de galleta y el de guineo es de guineo el de guineo es de vainilla con guineo y el de galleta es de galleta con guineo el mixto 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 Mira, un hulo. ¿Quieres un hilo viejo? ¡Johanna! Con hambre lo veo. Sí, lo veo más parado. ¡Es que en serio! ¡Mira! ¡No! La cara para abajo la tira. Es que este viejo viejo me está arruinando. El viejo te está arruinando. Yo te compongo. ¿Cómo puedes dar el hilo viejo? ¿Cómo puedes dar el hilo viejo viejo? ¿Eso está el hilo viejo viejo? Anda hambre. ¿Cómo estás ahí, viste? ¡Amor! Tienes que pagar porque llevo el hilo viejo. No hombre, Miki. ¡De los cuatro aquellos! ¡Anotalo! ¡Ya te lo descontento! ¡Diablo! ¡Cuatro! ¿Ves? Uno es tuyo, no es el Miguel. Uno es la Janey. ¡Ajá! Pagado. A Penny me lo pagué. ¡Ajá! Entonces... Miki. Y lo que vos vas a pagar, pues... Después... Y nos dice que vos pagás. ¡Para qué me estás comiendo este hombre! ¡Pero sí! Y... 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 Dije que... ¿Por qué le estás cobrando? Dice... Y... 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 la idea es venderlos a dos caras y a 50 a dos caras y a 50 si son de calderones no compran ¿Por qué? te van a pagar todos los de naranjo a comprar ¿cuántos están dando? En dos coras puse uno de pasteles porque en dos coras puse un platito. Dos coras de pasteles. Miki, dos coras de pasteles. Usted es el cajero. A usted le vamos a organizar la caja más tarde. En una creciente la tira, la Erika. Manea las patas. Hable, hable, hable. Cuente, cuente. Cuente en el siguiente.